El contingente de trabajadores eléctricos espirituanos que prestan su apoyo en la ciudad de La Habana conjuntamente con sus compañeros de la provincia de Cienfuegos prosiguen las labores de recuperación para restablecer el total de las afectaciones que a su paso por la capital del país de Huidalia y así lo corrobora el director de la empresa eléctrica Santispíritus, Joan Iacosta Solenzar quien comanda el equipo espirituano. Continuamos realizando las labores en el municipio de Arroyo Naran uno de los tres municipios que el mayor número de averías le ha venido sucediendo y continuaremos los trabajos en estas zonas donde realmente todavía quedan afectaciones de hace varios días por la lluvia que fue lo fundamental que afectó aquí en la cabecera nacional. Continuamos con los trabajos dando prioridades por supuesto aquellas zonas donde más clientes están todavía afectados pero ya trabajos de envergadura prácticamente ya todos fueron realizados ya todas las líneas de 33 y la distribución primaria están restablecidas y trabajamos fundamentalmente ahora en lo que son averías secundarias que son transformadores que estén disparados o dañados cables en ese nivel de voltaje que estén todavía partidos es decir, ya el número de clientes ha venido disminuyendo las afectaciones y bueno, nos mantendremos en este municipio durante el jueves haciendo las acciones de restablecimiento de la electricidad en estos circuitos secundarios que es prácticamente lo que queda aquí en la cabecera nacional. Los trabajos prevén concluirse el próximo domingo aunque aún restan algunos pendientes en la recuperación. Todavía se encuentran clientes pero ya es un número reducido cerramos la noche prácticamente con 59 quejas todavía que falta ese piso hay algunas zonas que de alguna manera todavía no se ha podido revisar por ejemplo el transformador que tienen instalado a veces uno llega ayer cuando fuimos a reponer un transformador el mismo estaba dañado y ahí hay que crear condiciones, ir a buscar el transformador restablecer ese piso es decir, quedan algunos clientes todavía que la causa está visitada pero todavía quedan sin electricidad y son las cosas que nosotros estaremos restableciendo en las últimas zonas o en los últimos días que estaremos aquí a las condiciones de tiempo incluso casi que llegamos ha llovido intervalos pero no con fuerza está el tiempo muy claro acá en La Habana y eso nos permite avanzar mucho más en las tareas que nos quedan acá. Contingente de trabajadores eléctricos de Santispiritus prosiguen las labores de recuperación en la ciudad de La Habana en el afán de restablecer totalmente las afectaciones del servicio eléctrico ocasionados por las intensas lluvias de la tormenta tropical Idalia